Darío, vení. Este partido es para los wines. Garza, vamos para el pan, porque a los wines no vamos a poner el pan. Este partido es para los wines. Es para vos este partido. Son bolas para vos. Ese es el choc que te pusieron encima. ¿Viste? Es un bolito porro. Ese es el que nos manda al alto. Así, igual. Entonces te ponen juntos. Darío, bolas para vos. Me los llevo puestos, como sea. Lo rompo, lo rompo y lo rompo. Después de más, cuando los pocos bajen así, los ponen para arriba. No nos podemos quedar. Nunca nos podemos quedar. Ahí está el agua. Un poquito. No nos podemos quedar nunca. ¿Listo? Están los vinos vertiendo las bolas. No nos podemos quedar. ¿Majuntos? Si seguimos jugando las bolas. Yo estoy cansado de decir que no jugamos allá de costado. No expliqué las cosas que yo. Que podríamos estar en el hecho. Aunque me atrapen a un metro, no expliqué yo. Entonces nos quedamos de costado. Nos comenzamos jugando muy bien. Y cuando tenemos la bolas, no podemos jugar por lo que después no estamos muy nerviosos. Ahora estamos todos. Son 3 a 5 van corriendo. No es nada. No es nada. Nosotros todos los partidos los ganamos en el segundo tiempo. Pero siempre y cuando, pará. Estos partidos los van a jugar a mil todos los partidos. Así que dejó más. A dos mil con horas. A dos mil con horas. ¿Listo? Soy cara, ¿no? Después no llores. Hay que hacer una hora, pelado. Hay que chocar a mí. Vos. Carsa. Si vas a comprar el choque. Vos. Mira para el pelado. Vos. 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 Vos.